ok video número 211 del curso de proyectos de software seguimos adelante perfecto entonces ya podemos crear editar y eliminar usuarios el proceso a seguir consiste en agregar un botón que nos permita cambiar la contraseña de un usuario de un usuario antes de avanzar voy a subir estos cambios al repositorio remoto listo 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 entonces agreguemos ese botón en esa sección vayamos al código fuente ubicémonos aquí en usuario punto html colapsamos esta parte de aquí ya cuando se instancia el data table por aquí y vamos a agregar otro botón otro botón voy a copiar este hacemos un espacio aquí a este botón lo vamos a llamar a ver puede ser cambiar contraseña listo le vamos a colocar la clave perdón la clase y cambiar password y utilicemos el color secondary revisemos a ver cómo queda listo cambiar contraseña más adelante podemos incluir una librería para en lugar de tener texto unos iconos porque lo contrario si fueran más botones esta columna se vuelve bastante se sobrecarga y así queda en un tamaño de en un ancho de pantalla superior listo tan 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 ok perfecto entonces concentrémonos en escribir la lógica para ese botón listo listo a ver yo creo que aquí copilot nos puede ayudar nos puede ayudar un montón ahí ya detecta entonces cuando en el en el en el en la sección tibori de la tabla que tiene el id tbl datos que es esta tabla básicamente básicamente bueno aquí aquí nos va a mostrar nos va a cambiar el título de de la ventana de la ventana modal pero vamos a crear un nuevo modal o sea básicamente esto lo podemos quitar le vamos a pedir a chat GPT o a copilot que nos ayude a generar un nuevo modal para cambiar la contraseña básicamente yo me imagino lo siguiente a ver voy a habilitar aquí el pizarrón aquí estaría el modal cierto vendría el campo el campo de 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 captura de la contraseña y aquí el campo de repetición acá estarían los botones para guardar y para cerrar la ventana modal básicamente ese esquema listo pero podemos agregar un botón adicional que diga generar contraseña una contraseña que que se mostrará por ejemplo puede ser aquí arriba en un campo de solo lectura y se utilizará para los dos campos donde se solicita la información podemos proceder a esa a esa operación entonces deshabilito el pizarrón ok un cómic que diga ehh inclusión de botón para cambiar la contraseña la contraseña de un usuario ok entonces por aquí esto a ver este este modal lo podemos colapsar esto también creo que sí y aquí le podemos decir a copilot ayúdame a crear un modal con bootstrap versión 4 el cual contenga los siguientes campos entonces uno eh campo eh de solo lectura no debe tener label campo campo contraseña campo repetir contraseña esos tres campos deben estar en el body del modal en el footer requiero de tres botones uno es generar contraseña dos eh puede ser eh cancelar tres eh eh cambiar contraseña listo entonces eh enviemos el prompt enviamos el prompt a copilot y esperemos el resultado aquí aquí está el código html para el modal que has descrito ahí se está generando entonces eh voy a presionar control enter cuando presione control enter este código se insertará donde presionamos control más y donde está el cursor del teclado ahí está a esto lo voy a llamar eh bueno faltó el header del del modal pero no importa ahora lo agregamos de forma manual entonces modal cambiar password ok listo eh voy a replicar parte del código modal content acá tenemos modal content si entonces copiamos esta sección que es el modal header ok eh listo colapsemos esta sección para tener más para concentrarnos únicamente en este bloque aquí y lo pegamos aquí entonces aquí sería cambiar contraseña ok permítame un segundo no tardo ok listo aquí aquí sería título cambiar contraseña entonces viene un campo de solo lectura a este campo le vamos a colocar un id un id que sea eh password generado generado listo repito bueno dejo estos nombres pueden ser útiles repetir contraseña viene cancelar generar contraseña cambiar contraseña es secondary success perfecto vale este modal se mostrará cuando demos clic en el botón cambiar contraseña en este botón gris entonces a ver escribamos aquí modal cambiar password que muestre ese formulario demos clic en cambiar contraseña y ese es el modal ok eh que tendremos que hacer ahora efectuemos un commit que diga eh modal para visualización del modal de cambio de contraseña de usuario ok dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo adiós adiós